...instante será liberado y permanece también en la comisaría Alicia Barbasola, porque recordamos que la denuncia fue hecha de oficio por la policía y por eso está detenido. Doctor, es inminente, como decíamos, la liberación. En una hora aproximadamente le darían la liberación. Y va a ir a la casa de un amigo, esto es así. Sí, es correcto, se me concedió la encarcelación que habíamos solicitado el día sábado. Se le impuso una perimetral, es decir, ella se va a tener que ir antes por motivo de la perimetral y él va a ir a residir a otro domicilio hasta que esta situación se pueda resolver, que entiendo que va a ser en las próximas semanas. Bien, Flor, te está escuchando el doctor Zipola. Hola, doctor Zipola, muchísimas gracias por este móvil, es un placer hablar con usted. Teníamos dudas sobre la perimetral, lo acaba de confirmar, porque lo que no queda claro, doctor, y espero que nos pueda esclarecer un poco esta situación, tiene que ver con que Alicia Barbasola no hizo la denuncia al final, simplemente el fiscal actúa de oficio. No, no hizo la denuncia. Sí, acá en la provincia de Buenos Aires... Hay un protocolo. ...tienen la postura de que por la convención de Belén Dupará, ellos pueden impulsar la acción sin que la víctima lo desee. Es la única provincia donde pasa eso. Es la única provincia donde sucede esto. Yo entiendo que en este caso particular, porque ya la causa también se elevó a juicio, yo me opuse, no se me dio lugar, no quise apelar por un tema de no dilatar más el proceso, porque ella quiere volver con él. Claro, doctor, lo que pasa es que claramente usted que trabaja de esto sabe que en general en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos casos de mujeres que están sometidas a violencia de género y que quizás iban a las comisarías y no se animaban a denunciar a sus maridos porque después tenían que volver a sus casas y había consecuencias. Entonces, digo, era tan enorme el porcentaje de mujeres que le sucedía esto, que en general en la provincia se abrió este protocolo particular que se usa solamente, como bien lo aclaró, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Porque yo lo escuchaba hoy muy atento, doctor, y hablaba sobre la diferencia entre el testimonio que dio Alicia Arbasol al primer fiscal y la pericia psicológica. ¿Me puede explicar qué sucedió? Porque en el informe del fiscal habla de lesiones producidas por Andrés y en la pericia psicológica no. No, porque hay una discrepancia con lo manifestado por el personal policial y con la pericia médica. Cuénteme cuáles fueron. La pericia médica lo que dice es que ella... Que el personal policial dice que ella tenía el cuello lastimado y varias partes marcas. Cuestión que era falso. La pericia arrojó que ella tenía un hematoma arriba del maxilar derecho. Sí. Cuestión que tampoco es cierta porque ella misma me lo negó. No hay fotos en el expediente de esa cuestión, por lo que yo me opuse de la veracidad de esa pericia. ¿No es cierto? Incluso tampoco coincide ese hematoma o ese supuesto hematoma que, vuelvo a reiterar, no existe con la descripción del hecho de ella. Porque ella dice que él le apoya el puño, pero no de una forma violenta en la cara. Es decir, para que yo te genere un hematoma... Bueno, pero vamos a usar la lógica. Si yo me apoyo el puño en la cara de una forma fuerte o no, no me va a quedar un hematoma. Doctor, perdón, pero... Eso se produciría por un golpe. Sí, Pola, entiendo que quizás hematoma no sería el término correcto para ver una marca. Si un hombre te está apretando con un puño cerrado en el maxilar... O sea, es violento. Y en ese momento probablemente te quede una marca que después con las horas se te vaya. No te va a quedar morado. Pero sí se puede percibir que hay una presión sobre ese rostro. Y, pero bueno, pero ahí estamos en la discrepancia que no es un hematoma. Claro, bueno. Pero quizás la policía también, doctor, no vio en ese momento, como había sucedido... No sé cuánto tiempo llegó la policía después del llamado telefónico. Al 911 quizás estaba todo mucho más el cuerpo, ¿no? Las marcas de... Claro, pero bueno, son tecnicismo, ¿no? Si no es hematoma, entonces no figura como tal. Yo entiendo eso. A ver, pusieron hematoma. Y la realidad es que no es un hematoma. Puede ser una marca que se fue, pero tardó, no sé, minutos en irse. Nada más. No, pero bueno, acá se insiste con que es un hematoma y vuelvo a reiterar. La lógica siempre debe prevalecer ante todo. Vuelvo a reiterar, yo le apoyo un puño a él y ella nos dice que es con violencia. Hay confusión también por el llamado al 911. Un vecino. Un vecino no lo hizo ella, queda descartado que fue ella. No, no, no. Un vecino lo hizo. Un vecino que hizo gritos. De dudosa procedencia porque la policía le preguntaba si él había escuchado otras ocasiones y dice puede ser, pero la realidad es que no, no. Él da por hecho que pudo haber ocurrido pero nunca escuchó. Doctor, ¿y qué es lo que dice su defendido respecto a los acontecimientos? Porque son como muy diversos lo que usted relata que le habría contado con lo que dice ella, más allá de que quiera volver con él, sumado a que hay otras mujeres que contaron que también habrían tenido problemas de este estilo con Andrés Nara. ¿Qué es lo que dice Andrés Nara? Las otras mujeres que dicen que tuvieron problemas con Andrés Nara, ninguna denunció. Bueno, que no están denunciados. Es decir, la credibilidad... No significa que no lo hayan tenido el problema. Usted sabe el miedo que acontece en estas situaciones. Pero, no, 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 pero qué miedo pueden tener si se la pasan en los programas de televisión hablando. Discúlpeme, el miedo también puede que no le da miedo salir a un programa de... Aunque lo esté yendo a buscar ahora ahí para irse con él. Pero escúcheme, ¿cuál es la lógica de decir? Yo tengo miedo de denunciar pero no tengo miedo de exponerme públicamente en un programa de televisión a que me da millones de personas. Porque públicamente siempre da como una cierta protección. Cuanto más gente lo sabe, esa persona... Y bueno, pero con esa... Se siente más cómoda, capaz confía más en sentarse en un programa y que la gente se entere de lo que pasa que en ir a la justicia. Usted lo debe saber mejor que yo, que nuestra justicia... No, no, igualmente yo tengo ya órdenes de accionar judicial... No, no, igualmente yo tengo órdenes ya de Andrés de accionar judicialmente contra varias de las personas que han hecho estas manifestaciones. Porque solo entendemos que es a los modos mediáticos, por no decirte cholulas. Usted está diciendo que este episodio, eso lo hacen muchas veces, digo, D'Artesis hizo lo mismo con muchas víctimas para tratar de amedrentar a las personas que lo denuncian también. Es un modus operandi en general de muchos violentos. Pero D'Artesis lo denunciaron. Sí, pero él también denunció. Hay gente que no lo denunció. Sí, pero él denunció. Eso son los contradenunciantes. Bueno, pero mi cliente no es D'Artesis. No, pero son dos cosas distintas. Vuelvo reiterar, son dos casos totalmente diferentes. Son dos cosas distintas. No, pero son dos cosas distintas. El tema, a ver, una cosa es la denuncia. El Julio Puch mató a un montón de personas. D'Artesis no denuncia porque lo denuncian. Que está mal y que ahora D'Artesis es culpable y ya lo resolvió la justicia. D'Artesis denunció en su momento por lo que habían hablado públicamente. Entonces, digo, son dos cosas distintas. Acá lo que dice el doctor, lamentablemente un poquito de lógica tiene. El miedo acá no es un ejemplo. Porque si hablás en la tele podés ir a la justicia. Digo, en ese punto tiene un poquitito de lógica. Pero ¿y por qué no irías a la justicia si te animás a decirlo en la tele? Porque a veces no confías en la justicia. Por eso preferís ir a sentarte en un programa. Pero podés hacer las dos cosas. Pero estamos hablando de que... Podés, a veces no. Depende de la personalidad. Igual me parece... A mí lo que yo no entiendo es que no hay una razón. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo? Sí. Le quiero preguntar al doctor Cipolla. A ver. Porque acá hay algo muy fácil de responder. ¿Le pegó o no le pegó? No. ¿Las amenazas? No, incluso de los dichos de ella tampoco surge que le pegó. Las amenazas sí surgen de los dichos de ella. Lo tengo acá. La denuncia de... Las amenazas sí surgen de los dichos de ella. Ok. Entonces ahí sí se incurre en un delito. Tanto las lesiones leves como... Claro. Y por algo tiene el botón de pánico. Por algo tiene el botón de pánico. No, las lesiones leves, vuelvo a reiterar. Yo... No, es que no pidió nada ella. Doctor, le puse una pregunta. Ella no hizo la acción penal. No solicitó ni ninguna medida. Está bien, perdón. Hay una parte que no se entiende. Porque pregunto esto porque no entiendo. Claro. Digo, una vecina denuncia ruidos. Entra la policía. Las marcas, ¿también las inventó la policía? Porque Dioca Barbasola me dice... Y lo hablé el viernes a la tarde. Y después hablé ayer y me dice... Estábamos bien. Todo muy raro. Imaginate que sacaron una foto. Ella de alguna manera avala el hecho que yo le estoy preguntando con respecto a la violencia. Eso es lo que no entiendo. No, no. Ella es lo que... Sí, pero la foto no está en el expediente. Porque no tiene ninguna marca. Pero que la inventó la policía entonces. Inclusive ella no quería prestar declaraciones. Y es que las médicos tampoco lo constataron. Pero alguien miente entonces. Pero no dice que era el expediente de la policía cuando llegó. Sí, la policía. Claro. La policía miente. Entonces la gente... Pero después un médico dice... Pero no es que yo te lo estoy diciendo porque tengo ganas de contradecir a la policía. Yo te digo lo que dice el médico. ¿Y por qué mentiría la policía cuando llega y ve marcas? ¿Por qué mentiría? No tengo ni idea de eso. Yo lo que te digo es lo que dice el expediente y lo que me dice un médico. Perdón. Esa le... Hola, hola. No, es que ella nunca acusó. Ahí está la confusión. Ya sé que no lo denunció, pero digo... Pero sí contó a la policía. Pero contó a la policía que la estaba pasando mal. Tal vez echó atrás de eso que... No, pero de su declaración, perdón, Cari. No, no, no. Ella... Sí. No. Yo les digo el relato como fue. Llega la policía. Ellos no quieren estar absolutamente nada ni hacer nada. La policía insistentemente los invita a concurrir a la comisaría. Ante eso los suben a un patrullero los dos y los traen. Ella no quería declarar. La policía estuvo horas insistiendo en que se le tome la declaración, aunque sea de forma testimonial. Ella no quería a lo que el fiscal solicita que la vea un psicólogo para tratar de convencerla a ella. No está bueno que pase. Es que ahí de estas maneras... Está bien que eso suceda, porque lamentablemente matan muchas mujeres en este país, doctor. Usted lo sabe, que claramente muchas mujeres no quieren ir a la comisaría por miedo. Obviamente, supuestamente no fue el caso. Pero en general sucede eso. Esto es como todo. Hay muchas mujeres que mueren como hombres, como en el día de ayer que un personal femenino policial mató a un hombre. Esto es así, hechos de violencia... Perdón, doctor, pero acá dice... ¿Usted es el abogado de los dos, de Barbasola y de él? No, soy el abogado de él. Ella no necesita abogado, ella no está presentada. Ella está sin abogado. No necesita abogado, no está presentada en el expediente. No está presentada en el expediente. Pero no entiendo tampoco la situación, discúlpeme. No, yo tampoco. Porque alguien llama. Primero, hay información como desviada. Lo que nos llega a nosotros es que ella habría hecho la denuncia. Ahora usted dice que ella no denunció, que no llamó al 9-11, que lo llamó una vecina. Bueno, ella aún ha hecho una crisis hubo. Es que la policía habrá encontrado... Yo no entiendo por qué una mujer, un policía, una mujer policía... No, porque la policía, para justificar... Sí, para justificar, sí. Para justificar el traslado, dice que a ella la ven, que se le había corrido el maquillaje. Bueno, hay que entender... Como que había estado llorando. Esto es una falta de respeto para todas las víctimas, doctor. Para todas las víctimas de violencia de género, esto es un papelón. Porque lo que están diciendo ustedes... Pero yo no estoy diciendo nada. No, no, pero no usted, digo. Pero que la policía haya inventado... Pero yo le conseguí la libertad. Bueno, pero por eso, digo, es una falta de respeto. Porque acá muchas mujeres sufren a diario violencia de género y están viendo el programa, seguramente. No, y estamos... Escuchan esto y... Y de alguna manera... Y de alguna manera también... De alguna manera también una... Como que ruega muchas veces que la policía que asiste... Chegue y que actúe. Y se dé cuenta. Claro. Porque en ese momento tenés al violento al lado tuyo. Pero yo no estoy diciendo que estuvo mal o bien el accionar. Ok. No, se acaba de decir que la policía inventó las lesiones que ella tenía. No, no, yo estuve... Sí, pero eso lo tengo corroborado con un médico. ¿Querés que le diga al médico que ponga otra cosa que puso la policía? Le digo. Pero entonces también podemos decir... Pero la realidad es que ya está. También podemos decir, Cipola, también podemos decir entonces que la licenciada... Bueno, pero estás hablando... Pero me estás diciendo que un médico sabe menos que un policía. No, estoy diciendo que también entonces podemos agregar que la licenciada que la atendió a Barbasola, del equipo técnico, de la Dirección General de Direcciones Comunitarias de la Secretaría de Desarrollo Social de Tigre, dijo que en la conclusión a esta entrevista que tuvo con Barbasola, dice situación compatible con violencia por razones de género, donde aclaran, por supuesto, que ella no insta la acción penal y no solicita medidas cautelares de protección, sin embargo, se le terminan remitiendo. Ahora, ¿y qué pasa en estas situaciones? No, eso es cierto indicio de violencia. Cinco minutos fue una entrevista igual. Sí, suficiente para... Sí, pero quizás ellos entendieron... Cinco minutos. No, no es suficiente. Por eso el cuerpo médico forense tarda dos o tres días a veces en hacer una pericia. Bueno, doctor, Cipola le quiero agradecer... Eso también lo marca la ley, no es que lo digo yo. Sí, sí, sí. Le quiero agradecer esta comunicación. Perdón, Flor, pero... Perdón, Flor, pero por último quería aclarar un tema con el doctor, que ella lo puede ver ahora, hay una perimetral, No, 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 ahora cuando llegue el oficio ya se tiene que retirar de la comisaría. Ah, lo que yo les decía, hay una perimetral. Igual no está... Sí, igualmente ella quiere volver con él. Claro. Igual no va a poder con el tiempo. Usted coincide que es raro todo, ¿no? Porque la verdad el mensaje que se recibe es como... Parece una novela, como que les chupa un huevo... Banalizándola en la violencia de género. Pero ella se arrepiente, va... O sea, hay una perimetral... Igual a ella no se la puede juzgar porque lamentablemente muchas víctimas, lamentablemente... No la estoy juzgando, lo que estoy viendo es como que parece que parece que acá no pasó nada. Sí, obvio. ¿Me entiende lo que quiero decir, doctor? No, 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 no. Gracias.